Estoy contento con la recepción del apartamento, espero disfrutarlo y gracias a la compañía Contes, muchas gracias por la atención, lo he revisado, lo he visto totalmente, yo lo veo perfectamente bien porque todos los implementos que tiene están perfectamente bien y están de mi agrado. Estamos recibiendo el apartamento con muy buena satisfacción. Gracias por ver el video.